En Bytiti sabemos que eres amante de los videojuegos, es por eso que traemos estos combos 4 en 1 para que disfrutes de todos tus videojuegos. Hablamos de los modelos AS1066 y AS1088. El modelo AS1066 y el AS1088 incluyen un teclado, un mouse, un mousepad y unos audífonos para videojuegos. Los teclados son mecánicos, con teclas especialmente diseñadas para que puedas jugar durante largas horas de diversión. Los mouse son especiales para gamers, con luz LED para darle el mejor estilo a tu zona de juego. Los mousepad de goma natural son para darle mayor estabilidad y precisión a tus movimientos del mouse. Y por último los audífonos gamer con almohadillas cómodas, con un sonido excelente y un micrófono para que puedas comunicarte en tus partidas online. Recuerda que si eres amante de los videojuegos tanto como nosotros, debes suscribirte a este canal y a todas nuestras redes sociales para que no te pierdas de todos los productos gamer que Bytiti tiene para ti. De estos combos de 4 en 1 para gamers lo podrás encontrar visitándonos en nuestro sitio oficial www.bytiti.com